Las tarjetas de crédito pueden ser una herramienta muy útil de pago si la sabemos utilizar correctamente y no caemos en deudas que condicionen nuestros planes futuros. Cada vez que recurrimos a una tarjeta de crédito, utilizamos un dinero prestado que tendremos que devolver al mes siguiente o en varios plazos, pagando un interés determinado. Es importante, por tanto, utilizar el crédito con precaución y no gastar más de lo que ganamos. Hoy, en Diálogos en Confianza, abordaremos las dudas más comunes respecto al uso de las tarjetas de crédito bancarias y departamentales, así como algunos consejos para administrar mejor nuestro dinero y ahorrar.